Les traje algo nuevo, un estudio. Vos siempre venís con cosas raras, Camila. Algo nuevo. Con innovaciones. Sí, porque un grupo de investigadores de la Universidad de la República está haciendo un estudio sobre el uso que le damos a las palabras. Está haciendo como mapas de relaciones que surgen en nuestros cerebros con cada palabra. Lo está haciendo con palabras del río de la plata. Derivado de la semiótica eso, ¿no? Que estudia un poco la acción de los signos, lo que significa una palabra o un tipo de letra. Ahora las palabras. ¿Qué te dice? Ahí va. ¿No sabes las cosas que han sufrido con algunas palabras? Se van a sorprender. Y además, a la vuelta del tape, les cuento cómo pueden participar. Hay diferencias entre hombre y mujer. Mirá, hombre va fuerte, padre, niño, masculino, sexo, mujer, humano, yo, persona, ser. Ahora, mujer nos da lo obvio, madre y belleza y linda. Pretendemos saber las personas qué piensan cuando piensan una palabra. Las palabras las usamos todos los días, pero además no reparamos en que se conectan unas a otras, se relacionan. Si yo te digo perro, probablemente pienses en gato, cucha o mascota. Y esas relaciones son las que queremos mapear y saber en el español del Río de la Plata, cómo los hablantes nativos del Río de la Plata pensamos de una palabra a la otra, a la otra, por mera asociación libre. Y eso es de utilidad a la hora de hacer investigación en neurociencia o psicolingüística, pero además es una herramienta interesante para conocer la cultura. ¿Cómo llevan adelante la investigación? Tenemos un sitio web que es www.lexicon.ui o simplemente palabras.com.ui y si entran ahí van a ir a una página web donde tienen que dar unos poquitos datos básicos. Estamos apuntando a personas que hayan crecido hablando de Che y Bo, de Buri y Botija y Pibe. Así que apuntamos a personas de Uruguay y la parte más rioplatense de Argentina. Van a tener una página web que les muestra una palabra por vez y hay que pensar sin filtro y sin inhibiciones, no hay malas palabras acá, todo vale, una palabra, la primera palabra que se te ocurra. El diccionario te deja un registro del significado de las palabras. Acá no apuntamos a dejar registro del significado, sino de los vínculos entre las palabras. Senador voy a buscar, lo que había buscado. ¿Qué aparece? Aparece lo obvio, esto que estaba ahí. Pero empieza a aparecer chanta, barriga, bochorno. Si rupto, que no vayas a haber sido corrupto, corrupción, deshonestidad, engaño, hipócrita. ¿Eso sale para senador? Sí. Y recién acá abajo aparece alguien que dijo respeto. Interesante. Y además uno se pone a pensar en qué palabras asocia con qué, ¿no? Hicimos como el ejercicio cuando estábamos subiendo la nota y yo decía mujer, madre. Lo primero que se me viene a la mente. Claro. Y aparecía linda también en el estudio de ellos, mujer, linda, hombre, parece hombre fuerte, o sea... Y hay palabras asociadas a Peñarol y Nacional que no las vamos a compartir. No, la vamos a decir, esa parte no la dejamos. Ahí veían ustedes el link donde pueden participar porque la idea es convocar a miles y miles. Así el mapa es cada vez más real porque tiene muchas muestras de muchos cerebros uruguayos que participaron. Era palabras.com.uy, es más fácil de acordarse. Si quieren participar, eso es solo un ratito. Y los políticos por lo que vi, están todos como... Complicado. Está complicado, ¿no? Apareció respeto por lo menos después de un rato. Pero allá abajo, después de corrupción, de todo. Ay, horrible. Vamos a ver si... El que más nos chocó fue ese. Que trabajen duro en esta campaña para reposicionar el concepto en la población. Ojalá, ojalá. ¿Eh? Y ahí tenemos una muestra. Tenemos un ejercicio para hacer entre nosotras, por ejemplo, salado. Salado. Está salado. Está salado. O está salado es negativo también. Salado es de azúcar, me pone. También sale. O te sale el antagónico. Claro, pero es lo asociado. Difícil lo asociaría yo porque ya se dice tanto está salado cuando algo está bravo. Y cuando está salado ahí, está enorme también, grande. También así. Está salado. Bueno, Juan Pizalió a la calle a preguntarle a la gente asociaciones de palabras, a ver qué nos decían. Vamos a hacer un juego. Si yo te digo una palabra, vos decime las palabras que se te vienen a la mente. Televisión. Esta boca es mía. Programa, diversión. Programas. Comedias. Hay una serie. Y dibujitos. Informativo. Fútbol. No sé. Fútbol. Contra el remoto. Muy bien. Pasar el rato. Muy bien. La palabra tarde. Siesta. Muy bien. Rambla. Té. Descanso. Trabajo. Tarde o temprano. Muy bien. Tarde o temprano. Tarde o temprano, dice Mateo. Muy bien. Tarde o temprano. Muy bien. Si te digo, por ejemplo, temprano. Laburo. Facultad. Desayuno. Uy, trabajo. Trabajo. Uy, te toca trabajar temprano. Y entrevista. Eh, personaje. Podría ser un laburo también. Muy bien. No sé. Trabajo también. Eh, vergüenza. Y la palabra mujeres. Ah, responsabilidad. Feministas. Eh, moda. Rubias. Eh, solo una. La mía. Qué galán. Un aplauso. La mía. ¿Cómo quedaste en casa vos? Dijo, me está filmando, voy a salir al aire. La mía. Me mató. Obviamente que lo van a avisar. Pobre, la señora que dijo responsabilidad. Era como así. No, y suspiro. Suspiro y responsabilidades. Suspiro, ¿no? Bueno. Salado. Es que es salado. Es que es salado. Ahí tiene razón. Qué difícil es en ese caso, ¿no? Salado. Difícil. En ese, claro, en ese caso es medio negativo. Es que es salado. Es que es salado. Es que es salado. Pero viste que es salado puede tener una connotación también positiva. Sí. Sí. Está salado. Es como que alguien que sabe mucho es un capo. Pobre los del exterior que nos tienen que escuchar hablar a nosotros, los uruguayos, que le tienen que encontrar todas las excepciones a salado. Y hay que decir que hay palabras nuevas que no conocemos, que por ejemplo, nosotras que tenemos algunas productoras que trabajan con... en nuestra compañía, gente joven, que las utilizan y decimos, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No te entendí. Hay cosas nuevas. Hay una que, además que hay unas que están pisando muy fuerte. Porque salado es de nuestra generación, pero ahora parece que se usan otras que para uno es como que están... ¿Escucharon el arre? El arre. Arre. ¿Qué es arre? No sé, ¿sabes qué? No sé cómo usarlo. Es el vídeo de caballo. Me gusta, sé cómo usarlo. Arre, arre. O yo digo, arre, pienso que es tipo, me creas a la copada y es como, sí, es así. Claro. Pero no, es así. ¿Sabes que a mí mi hija me hace bullying también? Me hace bullying porque yo lo quiero incorporar y decirlo y siempre me mira y me hace. Claro. No va ahí. Te gustó el francesito y voy a decir, arre. Sí, me re gustó, pero no. ¿No es ahí? ¿Y qué es arre? No sé. Cuando estás... Ceci se especializa en usarlo mal. Chicas, voy a hacer banshee and jumping. Arre. Mirá cómo acá parece un millenial. ¿Cómo es? Juan Pablo lo sabe usar bien. ¿Cómo se usa? Juan, pi ayudándole, por favor. Chicas, me vine al puente para hacer banshee and jumping. Arre. Ahí estaría. Ah, como algo rechacerado. Que nada que ver no lo vas a hacer. Algo que nunca irías. Algo medio sarcástico. Algo sarcástico. O sea, como que en este puente, digamos, que es cortita la trayectoria hacia el piso, no lo haría. Porque es como, nada, es sarcástico. El arre va ahí. Es tipo, decís algo y después como das a entender que era un chiste y que no es real lo que estás diciendo. No, ni lo que lo hago. ¿Lo usás mucho, Juan? Claro. ¿Usás mucho el arre? ¿Cómo? ¿Usás mucho el arre? Yo lo uso bastante. Lo empecé a usar. Lo uso bastante. Lo empecé a usar mal, obvio. Porque me di cuenta que lo usaban y dije, bueno, esto lo tengo que saber. ¿Viste? Lo empecé a usar en cualquier parte, pero como todo va llevando un tiempo y después lo empezás a colocar bien en el ángulo. Lo incorporás bien. ¿Entendés? Ahí va de nuevo. Claro, lo hizo bien. No, yo lo hemos escuchado de boca de él que él lo hace bien. Él lo sabe. Él se alza el chiquilín y lo usa perfecto. Nos tenés que dar un curso privado, Juanpi, por favor, de la red para así no nos hace más bullying. Claro. Era como decir, es broma. Una cosa que complica mucho, estaban hablando del salado. Y el salado complica mucho si te vas, por ejemplo, a Argentina, porque ellos el salado lo usan solo para caro. Cuando algo es caro está salado para ellos. Y nosotros lo usamos para todo. Entonces yo como uruguayo, cada vez que voy, ahora ya me acostumbro, pero lo uso mucho allá y es como, si todo fuera caro, ¿entendés? Es el tipo que era un rata. No, es caro, Juanpi, te vives quejando, te dicen. No podemos con las palabras en nuestro territorio, no nos cruces el río de la plata que ya hay. ¿No te pasa con terraja que allá nadie te entiende? Cuando hiciste raja... Nadie te entiende. No saben. No se usa. Es una palabra inventada. Hay otras palabras, Juanpi, ¿verdad? Nuevas, hay otras palabras nuevas. Acá tenemos otras. Por ejemplo... El ATR. ¿Cuál? A ver, usá ATR. ATR. ¿Qué es ATR? Por ejemplo... Hoy estoy haciendo un móvil ATR y estás tipo, ¿viste? Con mucha energía, por ejemplo. ATR. Por ejemplo, la actitud ATR sería así, ¿viste? Si uno la pusiese en actitud sería acá estoy ATR. ¿Quién lo habrá inventado? Como la energía, digamos. Es una sigla para decir a todo ritmo. Claro. Hoy estoy ATR. Ah, estoy a todo ritmo. Estoy ATR. Dios mío, yo recién estoy con la de procrastinar y la otra que era, ¿cómo era la que cuando decís? Procastinar es dejar para después y la otra cuando decís el desenlace de algo antes. No... Espoilear, espoilear. No espoilees. No espoilees. Esas dos son las únicas que tengo. Claro, eso viene, por ejemplo, de cuando empezás con las series. No me espoilees el capítulo y de eso se usa ahora para la vida. Eso ya está naturalizado. Es como no me adelantes el final. Sí, pero no en todas. ¿Cómo? Mi padre no sabe. Porque eso, lo de espoilear, está generalizado en las generaciones más jóvenes. Claro. Otra que usamos hoy, que en realidad obviamente ahora la usamos todos, es decir selfie, cuando antes era autofoto, por ejemplo. Esa es otra palabra medio de la modernidad. La selfie, claro. No me torturen más. Random es cuando es algo... Random sería como fuera de lugar, como algo que no tiene que ver con lo que... Bueno, mira, te digo algo random o voy a hacer algo random, me digo fuera de lugar. En el límite de... De lo zarpado. Pero no con connotación negativa, o sea, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Random en mi tía tiene un biombo. ¿Entendés? Una palabra random, así. ¿No? No, es que palabra random no puede ser, por ejemplo, en un momento. Che, no, te digo algo random, o sea, te digo algo que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, sería eso. Entre paréntesis, tendría que ser la traducción. Ya sé, ¿qué querés comer? Random. No, no es así. Como una cosa así sería. Juanpi, nos haces un curso privado cuando vuelvas al canal. Chicas, pero acá me dicen que sí, a toda la cámara me dicen que sí. Random, puedes comer random. Para, es importante, el ATR, ¿se entendió? Porque ese es el que se está usando más también en redes sociales. Sí, sí, a todo ritmo. Con actitud fuerte, a todo ritmo. Es como dar todo de energía, digamos. Yo te voy a decir que vos sos un pibe ATR, así. Sos un pibe ATR. Un pibe ATR, está ahí. Y el programa Tarde o Temprano es un programa ATR. Me encantó, me encantó. Gracias, Juanpi, por estas lecciones te vamos a pedir profundizar porque tenemos unas cuantas más. Esquerre, o Esquerre, que viene como de Let's Get It, tipo, hagámoslo o algo así. Esquerre. Dios mío, estas generaciones. Si se dan cuenta, muchas son de mucha actitud, muchas cosas así. Pero bueno, vamos a seguir con clases particulares un día de estos. Igual me parece que ustedes también cada tanto las meten y las están metiendo muy bien, chicas. Han ido aprendiendo. Cami es bastante millennial. Pero una de las cosas... Es la más millennial de las tres. Esto es todo moderno, todo nuevo. Pero me parece importante volver a lo de antes, volver a las cosas antiguas. Y hablando de eso, me fui a ver los trenes y la refacción de trenes.